Niños de cuarto a sexto año de primaria, al menos ya 30, participan en un programa de educación alimentaria, esto con la finalidad de reducir la obesidad infantil y los riesgos que representa, llevando estos conocimientos y disciplina a sus hogares, según lo comentado por el subdirector de salud, Saúl Purgos Pat. Este es un programa enfocado a la obesidad infantil, por lo cual nos hemos dado la tarea de trabajar en las escuelas como un punto para obtener a los niños que padezcan esta enfermedad, ya que se encuentran concentrados en estas instituciones. Hemos trabajado en la edad de cuarto, quinto y sexto año de primaria, que comprenden de 9 a 11, 12 años, porque es ahí donde más se presenta lo que es la obesidad infantil. Para esto hemos realizado una tarea multidisciplinaria con diferentes profesionales de la salud, en los cuales están incluidos nutriólogos, psicólogos, activadores físicos y médicos generales. Explicó que los guardianes de la salud reciben apoyo en capacitación por nutriólogos, médicos y también la activación física. A través de dinámicas y tareas lúdicas, enseñarles qué es una correcta alimentación y cuáles son sus beneficios en la salud. Además de eso, impartimos activación física todos los días a las 9 de la mañana en el Bicentenario, para lo cual en este primer grupo nosotros tenemos un conjunto de 30 niños que han estado trabajando con nosotros a principios de mes y han tenido grandes resultados. Muchos de ellos en sus paisajes han tenido reducción de peso, reducción de tallas. Hemos visto que han estado creciendo, los monitoreamos en cada 15 días respecto al peso y pues nos ha dado grandes esperanzas a que ellos puedan llevar este mensaje a sus escuelas y también los padres de familia puedan permear esta información. Estos datos lo llevan a sus hogares, donde se comparten con los miembros de la familia. Así inicia el alcance y convierten las costumbres de alimentación en hábitos saludables. Muchos utilizan manteca, utilizan grandes cantidades de aceite, mayormente su consumo es alto en alimentos fritos o empanizados, por lo que cambiarles el chip de que va a ser igual de rico comer un alimento que no tenga estos ingredientes, algo que tenga más frutas, más verduras, ha sido un reto con el que nos hemos enfrentado todos los días, pero lo bueno de estos chicos es que han estado comprendiendo el mensaje principal, que la alimentación adecuada les va a ayudar a que más adelante no tengan problemas de salud. Por ello, al alcanzar este programa las familias de los infantes, se activa un proceso de cambio, mientras que los pequeños a largo plazo inician un cambio generacional en la forma de alimentación. Creemos que es el tiempo de una nueva generación, es el tiempo de formar personas que puedan ver los problemas que ocasiona una dieta incorrecta y creemos fielmente que estos nuevos futuros padres de familia van a darle a sus hijos las herramientas para no padecer estas problemáticas que se presentan hoy en día a nivel internacional. Agregó que los pequeños interesados en participar en el programa pueden acercarse a la Subdirección de Salud para incorporarse.